El avance en las estaciones de la línea gallega se desarrolla de forma irregular. En el tramo que está próximo a su inauguración, avanzan de forma consistente las obras en la estación de Otero de Sanabria. Con la infraestructura y la superestructura ya realizadas, en el caso este era el puesto de adelantamiento en el que se asienta la estación, ahora trabajan ya en la terminal de viajeros y elementos complementarios. Adif ya contaba con que la línea se inaugurase sin que esta obra estuviese terminada. En el caso de Agudiña, todo parece indicar que se terminará antes de que el tramo entre en servicio. La constructora, que resultó adjudicataria en marzo pasado, dispone de ocho meses para su ejecución, un plazo que cuenta a partir del momento en el que comienzan las obras. La tercera estación es Ourense y aquí no cabe ninguna duda de que su finalización se demorará bastante con respecto a la fecha en la que está previsto que los trenes de alta velocidad lleguen a sus andenes. La tercera estación es Ourense y aquí no cabe ninguna duda de que su finalización se demorará bastante